Libro de Génesis capítulo 3 Y cuando todo lo tengamos, voy a tener una palabra de oración antes de iniciar Oremos Gracias una vez más Padre porque hasta este instante tu compañía ha estado con nosotros Ahora al abrir tu palabra, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu En el cual pueda abrir nuestro entendimiento y podamos escuchar tu voz No sean palabras humanas, sino sean palabras de lo alto para salvación nuestra Bendice este lugar y a cada uno de los que estamos aquí presentes Que tus santos ángeles nos cubra y los enemigos y los demonios sean sacados de este instante Y podamos sentir la paz que solamente tú das Y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, amén Dios había terminado una creación, había terminado una creación perfecta Había terminado con la creación, con la hechura de alguien hecho a la imagen y semejanza de él ¿Quién es? Adán y Eva Les había dado un paraíso, un lugar donde vivir Cosa que alguna vez nosotros lo queremos plamar en algunos de los paisajes que vemos en fotografías O algunos lugares donde hemos visitado y hemos visto esas playas hermosas Esas montañas bien formadas Esos lagos maravillosos Y queremos mostrar una pequeña esencia de lo que fue la creación de Dios en el principio Pero Dios había hecho todo bello, hermoso y bueno en gran manera Para que el ser humano, el hombre y la mujer pudieran haber disfrutado de ello ¿Por cuánto tiempo duró? La Biblia no dice cuánto tiempo pero debe haber sido un tiempo corto Y el enemigo de Dios vino y tentó al hombre Y lamentablemente las consecuencias de ello fue que el hombre cayó Y al caer el hombre, algo introdujo en esa creación perfecta ¿Qué fue? ¿Qué fue? El pecado Como resultado del pecado vendía algo horrible Algo malo En esta semana nosotros tuvimos que despedir a una ser muy querido Y yo sé que cuando nuestra hermana Rosita Casadilla quiso hablar de ello Se le quebró la voz Porque para ella era su mejor compañera, su mejor amiga que es nuestra hermana Santitos Pero la muerte es algo horroroso Ver separarnos por alguien tan querido De haber vivido y tener experiencias con alguien Y en este mundo cuando el hombre cayó Justamente con la paga del pecado Era la consecuencia de la muerte Pero Dios Que en el principio su nombre era Elohim Que significa del hebreo creador Su nombre fue transformado a Jehová Que su significado es estoy contigo En las buenas y en las malas Nunca te dejaré Y ese je gran Jehová al ver a Dan y Eva que habían caído Inmediatamente mandó a un ángel para que fuera a buscarlos Si fue así Capítulo 3 versículo 9 Y quien llamó aquí Y llamó Jehová Dios A quien A Adán Y la pregunta que le hace es ¿Dónde estás tú? La pregunta de esta mañana que Dios nos hace es ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte estás tú? Y no estamos hablando de un lugar geográfico Porque Dios sabe dónde nos encontramos geográficamente No es porque a Dan se haya querido escudar Escondiendo de un lugar Porque Dios sabe todo ¿Sabía Dios dónde estaba Dan? ¿Sabía en qué condiciones se encontraba Dan? ¿Sabe Dios en qué condiciones y en qué lugar estás tú? Pero Dios viene y te busca y te pregunta ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que nos hace directamente Ponle nombre Me gusta siempre cuando Les he dicho varias veces cuando hemos estudiado la Biblia Cuando estudia la Biblia utiliza la forma personal No lo utilice con otro nombre Utiliza la forma personal ¿Dónde estoy yo, Pedro? ¿Dónde estoy yo, Luis? ¿Dónde estoy yo, Rosa? ¿Dónde estoy yo? La pregunta es directa a ti, a tu corazón ¿Dónde estás? El salmista En el capítulo En el libro de los salmos En el capítulo 139 Y los versículos Del 7 al 12 Dice ¿Y adónde me iré de tu espíritu? ¿O adónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo Allí estás tú Y si en el infierno hiciera mi lecho He aquí, allí tú estás Tú Si tomare las alas de las albas Habitaré en el extremo del mar Aún allí Me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si me dijere Ciertamente las tinieblas Me encubrirán Aún la noche resplandecerá Alrededor de mí Versículo 12 Aún las tinieblas No encumbren de ti Y la noche resplandece Como el día Y lo mismo te son las tinieblas Que la luz Porque Dios está en dónde En todas partes Adán no tenía dónde esconderse A veces nosotros pensamos Que el evangelio Llevar el evangelio Es iniciativa de nosotros Ah no, a mí me nace Yo es el que quiero Predicar el evangelio Yo soy el que quiero testificar Yo soy el que quiero ser Obra misionera Pero si no tenemos El mayor ejemplo Y el mayor promotor De la obra misionera ¿Sabe quién es? Dios Dios está interesado En darte salvación A ti En el estudio Que hemos estado haciendo Del apocalipsis Hemos encontrado Que no solamente Dios está interesado En tu salvación Sino que Dios El Padre Está motivado Para que tú Te salves Dios el Hijo Por medio De Cristo Jesús Está decidido Y dio su sangre Para que tú Te salves Y el Espíritu Santo En la actualidad Está trabajando Fuertemente En tu corazón Para que tú Te salves Y los ángeles Están haciendo El trabajo Cual nunca han hecho Para que tú Te salves Y la pregunta Que Dios nos hace ¿Dónde estás tú? ¿Qué cosa Quieres tú? ¿Qué necesario Que haga yo? Dice Dios Para que tú Respondas a mi voz Adán y Eva No entendieron La pregunta Adán y Eva Simplemente pensaron Que lo que Dios Estaba Hablando Era algo Más Y en el capítulo 3 En el versículo 11 Encontramos La respuesta De ellos Y le dijo Y le dijo Dios Perdón Vamos a comenzar Desde el nuevo Y llamó Jehová Dios a Adán Y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz En el huerto ¿Y qué cosa Tuve? Tuve miedo Porque estaba ¿Qué cosa? Y me escondí Y ahora la pregunta De Dios Que le hace Adán es ¿Quién te enseñó Que estaba Desnudos? ¿Quién es ahora El nuevo maestro? ¿Quién es ahora El que se está enseñando? Ahora este problema No se había iniciado allí El problema del pecado No se había iniciado En el Edén ¿Dónde se inició El problema del pecado? En el cielo Un ángel Creado Como el resplandor De la luz Porque su nombre Es Lucifer Por todo lo más bello Que Dios había Instruido O creado Había creado Este maravilloso ángel Pero se había llenado De orgullo Y en su orgullo Quiso ser igual A Dios Un ser creado Querer ser Igual a su creado Y quiso Tomar la posición Y quitarle La posición Al creador Y ese Satanás Que ahora lo conocemos Con ese nombre No se queda allí Sino que comienza También a enseñar A varios de los ángeles Que estaban Juntamente con él ¿Y cuántos cayeron? La tercera parte Y esa tercera parte En la actualidad ¿Cómo lo llamamos nosotros? Esos ángeles Malos Demonios Y ahora Dios Le pregunta A Adán y Eva ¿Quién Les ha enseñado A ustedes Otra teología? ¿Quién les ha enseñado A ustedes Otra doctrina? ¿Cómo es Que les han enseñado A ustedes Que ahora están Desnudos? Desnudos Y vuelve a preguntar Dios ¿En dónde estás tú? ¿Hasta qué parte De tu conocimiento Has entendido? ¿Hasta dónde Has tú llegado Y te has separado De este Dios Todo creador El gran Elohim Que también es El gran Jehová? A veces Dios utiliza Métodos Completamente Diferentes Para hacerte El llamado Y buscarte Varios años atrás En un lugar Muy aparte De aquí En el mes De diciembre Un hombre Había pasado Una de sus Grandes Borracheras Y había llegado A su casa Y todo mal vestido Oliendo A A todo Menos a bueno Y pasando ¿Cómo le llaman En Salvador? ¿Bola es? La goma Venezuela ¿Cómo se le dice? El guayabo Y se encontraba Allí Todo tirado Cuando de pronto Entre el medio De la noche Comienza a escuchar Unos cantos Y era un grupo De jóvenes Que habían tomado La decisión De ese día Durante varios Días de la semana Haber salido A cantar Cantos De adoración A Dios Y se iban A las casas Y llegaban allí No sé si ustedes Le han tocado Alguna vez Yo cuando era joven Hacía eso Salíamos los de diciembre A ir a las casas Y allí cantábamos Villancicos Y este hombre Había escuchado Y entre su sueño Y en su borrachera Se despertó Fue a la puerta Y vio a los muchachos Los escuchó Y después En ese medio Le dijo Entre Y entonces Los muchachos No solamente Venimos a cantar Le dicen No, no Entre Yo ya los escuché A ustedes Ahora ustedes Escuchenme a mí Así que el borracho Vino y se puso A cantar también Pero en sus cantos Y en sus intermedios Los muchachos Aprovecharon Y le estuvieron Hablando del amor De Dios Y les prometió En su medio De su borrachera Que el sábado Los iba a acompañar A la iglesia Y Uno de sus niños Se había despertado Y había escuchado todo Así que los muchachos Se fueron Y este borracho Seguió durmiendo Y el sábado Temprano En la mañana El niño Más pequeño Empezó Salió Buscó su ropa Estaba bien vestido Y el papá Se queda mirando Y dice ¿Y tú ¿Para dónde vas? Dice No papá No te acuerdas Dice ¿De qué? Tal día Que vino Los muchachos Que vinieron A cantar Y que Sí Ellos vinieron A qué Y me invitaron A ir a su iglesia Y por qué Dice Yo quiero ir A la iglesia No, no Yo no voy Para ninguna iglesia Yo tengo otras Cosas que hacer Yo sé Que tú vas a ir A emborracharte Y todo Pero primero Papá Llévame a la iglesia Yo quiero ir allá Y uno Como padre Siempre Puede ser Lo más malo Del mundo Pero cuando un hijo Te habla Él se lo obedece Así que Este señor Ya no lo voy a llamar Borracho Este señor vino Y dijo Está bien Vámonos Fueron a la mañana En la iglesia Escucharon el sermón Fue y llevó El niño a la casa Y él siguió A su otra iglesia Y el sábado siguiente Lo mismo El niño bien vestido Ya listo Porque ya lo habían inscrito En la escuela sabática Y ya le habían dado Su cartilla de estudio Papá Llévame de nuevo A la iglesia Pero mi hijo Yo tengo cosas que hacer No Pero primero Llévame a la iglesia Así que el papá Vuelve de nuevo Y lleva a su muchacho A la iglesia Y para hacer la historia Larga Corta Pasaron dos meses Hasta que el padre Definitivamente Se quedó en la iglesia Y dejó La otra iglesia Ahora este Hombre Que había sido Transformado Que así había sido Llamado Por Jesús Ya no era el mismo Borracho Que anteriormente Se la pasaba En el suelo Amanecía Vuelto nada En la calle Y sus compañeros Ahora lo veían Raro Porque ahora Todos los sábados En la mañana Lo veían Con un libro negro Bajo el brazo Con su hijo Para la iglesia Fue bautizado Y fue diácono Un diácono De la iglesia Y en un día Encontrándose Con sus amigos Le dice Yo quiero hacerles Un llamado Tal y cual Ustedes no me van A decir a mí Lo que Jesús No puede hacer Yo les voy a decir Lo que Jesús Puede hacer Yo antes Era un borracho Vagabundo Un mal padre Un mal esposo Pero desde que Conocí a Jesús Mi vida ha cambiado Desde que me Dejé encontrar Con Jesús Ahora no soy El mismo Y ustedes Me conocieron En mi mundo En el cual estábamos Y ahora les pido A ustedes Que hagan Lo mismo Y este hombre De sus cinco Mejores amigos Tres tomaron La decisión De ser los diáconos También de la iglesia ¿Dónde estás tú? Es la pregunta Que Jesús nos hace Constantemente ¿En qué situación Te encuentras tú? ¿Qué crees tú? Que Dios No pueda Hacerte el llamado A ti Y tú le puedas Responder Pero algunas veces Nosotros En vez de hacer Luz para el mundo Nos convertimos En la peor tiniebla O pesadillas De otros Por nuestro testimonio Dios conoce Nuestro corazón Conoce tu necesidad Y no es necesario Mientras me acuerdo El nombre Voy a contar la historia Había llegado La famosa Red De evangelismo Por el pastor Alejandro Bullón Y no se acuerda Que anteriormente Se pasaban La semana de evangelismo Se pasaba por satélite ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan De eso? Y en Folchor Nosotros estábamos Encargados De la parte Del satélite De los videos Y llegó este muchacho Su hermano Alventista Pero por tanta Insistencia Que su hermano Le había dado Que se formó Fan fastidioso Le dijo Está bien Voy a ir Y vino Y estaba En la tercera En la tercera noche Y el pastor Alejandro Bullón Desde allá De Atlanta Creo que tenía La conferencia Estaba haciendo El llamado Si tú te dejas Encontrar por Jesús Simplemente Pasas al frente A la iglesia Y allí estará Un predicador Y orará por ti ¿Se acuerdan De ese llamado? Y él Desde allá Sentado Comenta Como su testimonio Le decía Mira Señor Si tú Verdaderamente Existes Muéstrame Qué poder Puedes tener Tú Para que yo Vaya a pasar Al frente Algunas veces Nuestras oraciones Pueden ser de rebeldía Pero Dios Se manifiesta En la rebeldía Del ser humano Para mostrar Su poder Y él Estaba sentado Allá atrás Y de pronto Sintió como Un escalofrío En su cuerpo Cuando terminó La oración No sé si alguno La ha sentido Yo la he sentido Varias veces Y le dio Una gana De ponerse A llorar Y comenzó A llorar Y ella decía Pero por qué Estoy llorando Qué me está pasando Y de pronto Las piernas Empezaron como A temblar Y algo adentro Se estaba moviendo En su cuerpo Que comenzó A pararse Y a caminar Hacia el frente Y allí Estaba El hermano Umaña Que estaba Recibiendo Aquella invitación A los que estaban Haciendo el llamado De la invitación Y no solamente pasó Sino que se arrodilló Y lloró Al frente ¿Dónde estás tú? ¿Hasta dónde tú crees Que Dios pueda llegar Para hacerte el llamado Para que Él Para que tú seas Encontrado? ¿En dónde te encuentras? ¿Qué pensamientos Tienes tú? ¿Qué estás tú Cultivando en tu corazón? ¿En dónde estás tú? Jesús quiso hacer Una ilustración Un poco más moderna Y en esa ilustración Vino a mostrar Justamente Cómo es Que Dios Trabaja Capítulo 15 Del libro de Lucas Capítulo 15 Del libro de Lucas Y ahí vamos a encontrar Y ahí vamos a encontrar Una parábola Pero esta parábola Está formada Por tres historias Capítulo 15 Del libro de Lucas ¿Cómo comienza La parábola? Capítulo 15 Del libro de Lucas Dice Y se acercaban A Él Todos ¿Quiénes? En mi versión Dice Publicanos Y pecadores ¿Para qué? Para oírle ¿Quiénes son eso En la actualidad? ¿Quiénes son ellos? Nosotros Yo, gracias Mi hermana Gloria Me encanta Así es Esto es personal Y se acercaron A Él Todos Nosotros Los pecadores Para oírle Versículo 2 Y los fariseos Y los escribas ¿Qué hacían ellos? Ahora yo les pregunto algo ¿Cuál era el trabajo De los fariseos? ¿No era dar salvación? ¿Cuál era el trabajo De Jesús Aquí en la tierra? ¿No fue dar salvación? O sea ¿Los dos no estaban En el mismo negocio? Entonces ¿Por qué hay que murmurar? Algunas veces Nosotros somos No una piedra de tropiezo A veces somos una roca Una peña Una montaña Hace varios años Un predicador Estaba Iniciando una campaña Y habían revertido Los volantes Y entre los volantes Uno de los volantes Llegó En manos De una prostituta No voy a describir Cómo es una persona De ellas Y esta persona Recibió el volante Y vino a la iglesia Pero cuando llegó A la iglesia Llegó con Una vestimenta No lo voy a describir Tampoco Pero fue tal La vestimenta Que el diácono Que estaba al frente Le decía Usted no puede entrar Aquí así Y la señora Le decía Pero si yo tengo aquí Una invitación No señora Usted no puede entrar Aquí así Pero señor Esta es una invitación Me la acaba Y yo quiero venir No puede entrar Señora Así Y entre Usted sabe Que los No le voy a decir Chismes Sino los que Somos bien Comunicativos Pasaron la voz Al pastor Al que estaba Iniciando la conferencia Y dijeron Mira ¿Sabe qué? Ahí hay un problema No quieren dejar Entrar a una señora Dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice ¿Está enfermo O algo? No, no, no Usted tiene que verlo Para que vea Y entonces El pastor Que estaba en la conferencia Dice Pero debe haber Unas personas encargadas Dice No, esa gente No quiere meterse Con ese problema Entonces el pastor Se fue a la entrada Y cuando encontró Sí, encontró Sendo Molumento Y entonces El diácono Le decía Viste pastor Esta señora No puede entrar Mira cómo viene Y el pastor Dice Sí, tiene razón No puede entrar Así que le dijo Hermano diácono Ame un favor Necesito que vaya Al frente Y me ayude allí A terminar Arreglarlo del púlpito ¿Ok? Y aquí vemos Vamos a ver Cómo arreglamos esto Así que el hermano Se vino todo Bien Bolaborón Bolaboroso Y vino aquí al púlpito Y el pastor le dijo ¿Sabe qué? Mi hermana Discúlpeme Pero yo le voy a apartar Un asiento especial Para usted Porque usted es una invitada Especial en este lugar ¿Cuántas veces En esta iglesia Habrá entrado personas Que nosotros No hemos querido Darle la atención De amor Que debería Darle Como hermanos Que somos Y es un llamado Es un llamado De reflexión A veces Entran aquí Personas Que ni siquiera Las saludamos Ni siquiera El nombre Queremos preguntarle Quién es Y en esta mañana Yo sé que Mientras estaba predicando Entraron tres personas Y le doy la bienvenida Acá Y todos los que están acá Yo sé que les van a dar La bienvenida A lo que salgamos Pero son bienvenidos Aquí en este lugar Porque este es un lugar De amor Predicamos de un Dios De amor Predicamos de un Dios Que dio todo lo del cielo Para que tú y yo Podamos disfrutar De ese amor Maravilloso Del cielo Estos fariseos Supuestamente Hombres de Dios Santos Estaban trabajando Estaban trabajando Con el mismo negocio De Dios Pero que hacían ellos En vez de trabajar Como debería ser Estaban que Murmurando Hay murmuraciones A veces en la iglesia Ahora le pregunto ¿Eso es bueno O eso es malo? Ahora le voy a decir Una pregunta más fuerte ¿Eso es pecado? A veces nosotros Señalamos el pecado No es un asesino Eso es un ladrón Pero la murmuración Es pecado Leemos en la Biblia La palabra dice Que el pueblo de Israel Murmuró ¿Y qué pasó Con muchos de ellos? Fueron eliminados Dios los destruyó Los fariseos Allí entonces Murmuraron Diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos Come ¿A quién Venía a buscar Jesús Entonces Los que entran En esta iglesia En este local Entran a un hospital Y yo soy el primero A lo mejor Yo soy el más Podrido Que puede haber acá Pero necesitamos Colocarnos en la mano Del Salvador Y cualquiera Que entre en este lugar Debemos tratarlos Como también Vienen de un mundo Golpeado Por el sufrimiento Vienen de un mundo Que son Arrebatados Que son robados Y entonces Llegamos aquí Y nos seguimos Dando golpes Cuando deberíamos Amarnos Pero me alegra Esta iglesia No es de esas Me encanta Cuando mis hermanitas Las más chiquitas Vienen y me abrazan Y lo más grande Es así como Roberto Que no da uno Para donde agarrar Porque cuando lo abraza Roberto A uno le suena Los huesos Pero que rico Cuando uno siente Un abrazo ¿Verdad que si? Ahora Sigamos con la historia Jesús entonces Viendo esta situación Comienza con Tres parábolas Perdón Una parábola Que tienen Tres historias La primera parábola Versículo 3 Y él le relató Esta parábola Diciendo Que Que hombre Que hombre Que hombre De vosotros Teniendo Cien ovejas Y perdiera Una de ellas No deja Las noventa y nueve Y en el desierto Y va atrás La que se perdió Hasta encontrarla Sabes El mismo Jesús Dejó el universo Entero Una creación Completa La tierra Es una cosita Un grano De arena Yo creo que Muchísimo Más pequeño Que eso En comparación Solamente En nuestra galaxia Pero Dios Dejó Todo eso Y se vino A ese granito De arena Para salvarte A ti Si nosotros Nos hacemos Llamar cristianos ¿Y cuántos De ustedes Son cristianos? Es porque Porque seguimos A Cristo Que es El buen Pastor Y queremos Reflejar En nuestra Vida La vida De Cristo Cual la Vivió En este Mundo Cuando usted Vaya afuera Usted no va a ver Entonces A un pecador Cualquiera Usted va a ver A un hijo De Dios También Que necesita De ser acercado A los pies De Jesús La primera La primera Historia Era de la oveja Perdida Hasta dónde Fue Ese pastor A buscar La oveja No le importó Irse a donde Fuese A conseguirla Y hasta Cuándo Terminó Su trabajo ¿Hasta cuándo? Hasta que La encontró ¿En dónde Estás tú Que te quieres Dejar encontrar Por el buen Pastor? Y ahora No termina La historia Allí Sino que Al final De la historia Dice en el Versículo 7 Os digo Que así Habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por Noventa y nueve Justos Que no necesitan Arrepentimiento Hay gozo Hay gozo Aquí en la tierra No En el cielo Cuando tú y yo Nos arrepentimos La segunda Historia Que nos narra allí Es de la Oveja perdida Y aquí en la Oveja perdida Somos varios Y yo me sumo Porque a veces Estamos aquí Dentro de la iglesia Nos encontramos Dentro Supuestamente Dentro de la iglesia Pero estamos Bien perdidos A veces Tenemos una Doble vida La del sábado En la mañana O algunas veces La extendemos Hasta el domingo O el lunes Pero después Marte y miércoles Nos volvemos Un desastre La oveja La moneda Sabía que estaba Perdida No sabía Que estaba Perdida Pero la mujer La dueña Trabajó Fuertemente ¿Hasta cuándo? Hasta que La encontró Jesús está Haciendo un trabajo En nuestras vidas Por medio Del Espíritu Santo Para que los que Estamos dentro De la iglesia Que nos sentimos Ya salvos O nos sentimos Que todo lo que Estamos haciendo Está muy bueno Podamos reconocer Que algunas veces También caemos Pero no termina En la caída Sino termina ¿Cuándo? Cuando somos Encontrados Y la siguiente Parte dice allí En el versículo 10 Así os digo Que hay gozo Delante ¿De quiénes? Estoy leyendo El capítulo 15 Versículo 10 Así os digo Que hay gozo Delante De los ángeles De Dios ¿Por qué? Por un pecador Que se arrepiente Voy con los jóvenes Y los jóvenes Que estoy marcando Ahorita Son desde los Cero meses Hasta los 104 años ¿Hay alguno Fuera de ese rango? No? Que bien A esos jóvenes Nosotros tenemos Que dar cuenta De nuestras actitudes De nuestros hechos Y de nuestras acciones Dios tiene un libro Que está anotando Todas las cosas No las que solamente Hacemos Sino también Las que Las que pensamos Dios está tomando Cuenta De todas las cosas Que nosotros Hacemos Decimos Pensamos Y a nadie Va a burlar A Dios En nuestro culto De los lunes Y miércoles Estamos teniendo Una cajita De oración ¿Sabe cuál es Uno de los grandes Pedidos De los hermanos Cuando lo han hecho Audible? Es que la iglesia De Arlington Y cualquiera Que entre En este lugar Pueda encontrarse Directamente Con Jesús Para vivir Por la eternidad Con Él La tercera Historia Es la del Hijo pródigo El miembro Que fue De esta iglesia Del pueblo De Dios Pero por una Y otra circunstancia Se fue al mundo Entero Y todavía Está allá Y ahora Es trabajo De nosotros Poderlo Agullar Y a buscar Para traerlo De regreso Orar por Él Pedirle Por Él Cuando estábamos Estudiando La lesión Llegamos A un punto En el cual Nosotros a veces Pedimos por nuestros jóvenes Oremos Por nuestros jóvenes Pero yo les decía Oremos también Por nosotros Porque los jóvenes Necesitan ver En nuestra vida Lo que le estamos Pidiendo que ellos Hagan Y a lo mejor Algunos de los hermanos Que estaban allí Escuchando la lesión No me pueden haber Escuchado decir esto A veces decimos A los jóvenes No metan el teléfono A la iglesia Dejen de estar jugando Cuando nosotros Andamos también metidos Con nuestro negocio Acá Cuando a veces Le decimos A los jóvenes Dejen de estar Hablando Dejen de estar Pensando en otras cosas Ahí cuando estamos Dentro de la iglesia Cuando nosotros También estamos Aquí haciendo bulla Hablando de otras cosas Que no deberían Estamos hablando acá A veces a nuestros jóvenes Le decimos Pero por qué Te vistes así Cuando a veces Nosotros Durante la semana Nos vestimos Como cualquier otra cosa Menos como un buen cristiano No solamente Oremos por los jóvenes Oremos por nosotros Para que nosotros También podamos ser Un ejemplo Para los jóvenes Y muchas ovejas Muchos hijos pródigos Se han ido justamente Por eso Porque nosotros Decimos Tienen que hacer esto Tienen que hacer lo otro Tienen que hacer esto Y ellos nos miran A nosotros Pero ¿Y ustedes ¿Qué están haciendo? ¿De quiénes Estamos aprendiendo? Y Satanás Utiliza La mil y una forma Cómo querer Distraer a los jóvenes Para que ellos Se pierdan Y nosotros también No se asusten No me voy a ir No, no me lo cierre Déjamela así Hermano Carlos Gracias No, no Déjamela ahí Tranquilo Déjame acomodar Esto un momento Ustedes dirán ¿Para qué trajo yo Esta cuerda? Y mi esposa Me viró raro Cuando yo le dije Que iba a llevar Traerme una cuerda Para la casa Para la iglesia ¿Sabe qué es esto? Una cuerda ¿Algunos de ustedes Saben qué es la eternidad? ¿Se han podido pensar Más o menos En qué consiste La eternidad? ¿No? ¿Saben este pedacito Que tengo yo acá? Voy a colocar la edad De la hermana Santitos Aquí Con todo Con todo amor 94 años Aquí 94 años Nuestro nacimiento Nuestra niñez Nuestra adolescencia Nuestra vida adulta Nuestra vejez Nuestra niñez Tomamos decisiones Estudiamos Porque intentamos Tener una buena educación Para tener una mejor vida Nuestra vida adulta Nos la pasamos trabajando Como burros O algunos de ustedes no Si Trabajamos como burros Para supuestamente Terminar de vivir Este pedacito De la mejor forma Algunas veces No llegamos Ni a este pedacito Porque nos puede atacar Una enfermedad Nos vamos a quiebra Tenemos algo Nos morimos Y hasta aquí llegamos Satanás Quiere hacerte vivir Ese pedacito Que es lo único Que tú supuestamente Vas a tener Dios nos está pidiendo Solamente este pedacito Para que nosotros Reflejemos el carácter De él aquí En esta tierra Satanás Nos está dando Este pedacito Y nos está llenando De carros nuevos Trabajos Lujos De trabajo De bastante dinero De muchos lujos Pero tu vida Termina aquí Dios te está pidiendo Que sacrifiques Este pedacito En su nombre Para podernos dar Una eternidad ¿Cuánto es la eternidad? No, todavía sigue La eternidad ¿Usted quiere vivir La eternidad Mi hermano? ¿Usted cree que vale La pena Ese pedacito Para vivir Todo esto? Gracias hermano Carlos Esto es lo único Que nosotros Tenemos que sacrificar Esto es lo único Que Dios nos pide En esta vida Y aquí hay Y aquí hay 94 años A lo mejor Muchos Ni siquiera Lleguemos a eso Yo voy por la mitad Bueno Un poquito menos En la mitad Pero Dios Pero Dios Nos está pidiendo Esto nada más No es un sacrificio Yo lo estaba comentando Justamente El espíritu Profecía Dice que El hombre Le es más fácil Tener la vida eterna Que perderse Escúchenlo Escúchenlo A el hombre Le es más fácil Obtener la vida eterna Que perderse Y a veces Nosotros decimos Eso no es cierto Para ser un buen cristiano ¿Cuánto cuesta? Ahora se lo voy a mostrar De otro ángulo ¿Quién está interesado En que tú Tengas la vida eterna? Dios está interesado En que tú Tengas la vida eterna ¿Dios tiene poder? Dios es todopoderoso ¿Quién más está interesado En que tú Tengas la vida eterna? Jesús está interesado En que tú Tengas la vida eterna Él pagó Lo que era necesario Para que tú Tuvieras la vida eterna ¿Cómo te lo está dando? ¿Te le está pidiendo Algo que tienes Que pagar tú Por ello? No Es gratis Es por gracia El Espíritu Santo Está trabajando Y moviendo Todos los medios Haciendo los milagros Que sean necesarios Para que tú Y yo Tengamos la vida eterna ¿El Espíritu Santo Tiene poder? Los ángeles Están haciendo Todo lo posible Para que tú Puedas En algún sentido Entender El plan de salvación Y puedas Obtener la vida eterna ¿Cuántos son ángeles? Millones Ahora mi pregunta es ¿Cuántos están En contra De que tú No tengas la vida eterna? Hay uno Que se está Aferrando A que tú No te salves ¿Quién? Satanás Es uno Nada más ¿Tiene poder Satanás? Si tiene poder Pero mi Dios Es mucho más potente Y tiene mucha más fuerza Y es mucho más poderoso Que Satanás La tercera parte De los ángeles Es lo único Que pudo sacar Satanás Del cielo Tres partes Del cielo De ángeles El resto ¿Dónde está? Está trabajando Para que tú Te salves Esas tres partes Están haciendo La vida imposible Para que tú No te salves Y tú me vas a decir Que esto es un sacrificio Y que es fácil Perderte No Es fácil Obtener la vida eterna Pero nosotros Estamos engañados Por Satanás Por este pedacito Nada más Para que tú No puedas Disfrutar Del resto De la vida Nunca me ha gustado Hacer un llamado ¿Por qué? Porque el primero Que debería estar Y soy En recibir el llamado Soy yo Este sermón Lo estuve estudiando Y les voy a decir Me encanta estudiar La Biblia Pero este sermón No era el sermón De hoy Este sermón Lo encontré A las cinco y media De la mañana Hoy Cuando estaba buscando Un versículo Para hacer El complemento Del sermón Que yo supuestamente Estaba trayendo Para acá Esta mañana El Señor Me golpeó Cuando me mostró Este sermón Y yo dije Este es necesario Que yo lo pueda Mostrar a la iglesia A la cual yo amo Yo oro Porque mi iglesia Se salva Yo oro Porque mi familia Se salve Yo oro Porque cada una De las personas Que tengan contacto Conmigo Se salve Y el llamado Y el llamado En esta mañana Es quienes Quieren estar Tomando una decisión De querer También vivir La vida eterna Que Jesús Nos está ofreciendo Y cuando Jesús Nos pregunte ¿Dónde estás tú? Nosotros poderle Responder Señor Estoy aquí En y aquí Envíame a mí Cuando Jesús Te pregunte ¿Dónde estás tú? Podamos nosotros Responder Señor Te amamos Y te esperamos Para porque queremos Vivir contigo Por la eternidad Si alguno de ustedes Siente Ese deseo Me encantaría Que se colocara en pie No lo haga con compromiso Hazlo como si Verdaderamente Quisiéramos Vivir la eternidad No un pedazo De mecate O de soga Sino una eternidad Que no tiene fin Oremos Te agradecemos Una vez más Señor En esta mañana Porque hemos Escuchado tu voz Yo soy el primero Señor Que debo Dejarme mostrar Y encontrar por ti Pero también aquí Hay muchas más personas Que están tomando La misma decisión Señor Perdónanos Nuestros pecados En el pasado Hasta este momento Señor Aún nuestros pensamientos Señor Perdónanos Porque a veces Olvidamos El sacrificio Maravilloso Que tú hiciste Porque nosotros Obtuviéramos la salvación Este proceso Señor Ayúdanos A que cada día Sea Día a día Sabemos que no va a ser De la noche De la mañana Pero a la vez Cuando hemos sentido De que tomamos La decisión Sabemos que Satanás También va a hacer Su trabajo Para hacernos Arrepentir De esta decisión Ayuda que tus Santos ángeles Y el poder Del Espíritu Santo Pueda ser Quien proteja Nuestros corazones Y nuestras mentes Y cada día Señor Acercarnos más A ti Poder ver La maravillosa Gloria En el cual Tú quieres Que nosotros Reflejemos Del carácter De Cristo Al salir De este lugar Imploramos Tu presencia Tu amor Y tu misericordia Y la protección De tus ángeles Y lo pedimos Todo en los méritos Maravillosos De Cristo Jesús Amén Amén